El Tribunal Supremo va a revisar las condenas impuestas a Maider Caminos, Luis Goñi, Aritza Cona, Javier Sagardó y Miquel Jiménez. Aquí en Iruñería lo tenemos muy claro. Han juzgado a estas personas por su activismo político y la sociedad, todas y todos nosotros que estamos aquí, en realidad ya les hemos absuelto. Queremos señalar que este proceso judicial es contrario al actual proceso abierto en Euskal Herria, que tanto el acuerdo de Guernica como la declaración de Ayete destacan que es necesario invalidar y suspender los juicios y condenas políticas. La causa contra Maider, Luis, Aritza, Javier y Miquel ha generado numerosos gestos de solidaridad. El 22 de mayo, sin ir más lejos, la Plaza del Castillo fue un reflejo de ello, así como lo han sido los numerosos actos solidarios que se están reproduciendo en los barrios y pueblos de los encausados. Con estas actividades estamos construyendo un gran muro de solidaridad. Sin embargo, ha llegado el momento de dar nuevos pasos. Madrid puede ratificar la condena o invalidarla y eso quiere decir que a partir de mañana podrían ser detenidos en cualquier instante. Ante esta realidad no estamos dispuestos a mirar a otro lado. Vivimos una oportunidad histórica. No es el momento de llenar las cárceles, sino de vaciarlas. No es el momento de detener a los militantes políticos. Por lo tanto, ha llegado la hora de pasar de la solidaridad al compromiso. No vamos a dejar que el Estado español detenga a cinco militantes. Y para ello, las personas que nos hemos reunido aquí queremos dar a conocer que les abrimos las puertas de nuestras casas. Desde hoy, tenéis las puertas de nuestras casas abiertas y estamos seguras de que a partir de hoy se os van a abrir muchas más. No es esta, sin embargo, pensamos, la única manera de adquirir compromisos. El muro popular es un ejercicio auzolán. Cada cual puede hacer su aportación a partir de sus posibilidades y de lo que quiera hacer. Y hay muchas maneras de comprometerse. Dar a conocer el caso en los medios de comunicación, sacar el tema en la cuadrilla, vestir ropa o pañuelito naranja en San Fermín, hacer aportaciones económicas, colgar globos naranjas en el balcón de casa, participar en las movilizaciones e iniciativas o lo que cada quien imagine. Este es un juicio injusto y hemos tomado la firme decisión de proteger a Maider, Luis, Ariz, Xavier y Miquel. Hay muchas maneras de mostrar la solidaridad en los momentos de compromiso. A nosotras, a las personas que estamos ahora aquí y a tantas otras, nos parece que la desobediencia es el camino. Es que ricasco. Gracias. Gracias.